Bueno, os vamos a dar hoy unas pequeñas opciones básicas de nutrición en reptiles, en este caso reptiles herbívoros o frugívoros. Tenemos aquí una iguana verde, ¿vale?, de 4 añitos, está alcanzando ya su edad adulta y lo ideal para que alcance una edad adulta con la mayor calidad de vida posible es buscar una dieta lo más equilibrada posible, ¿vale? Ya os he dicho que es un animal frugívoro, es decir, que come frutas, entonces buscaremos un poquito la variedad en ese tipo de frutas para aportarle con las vitaminas y minerales necesarios. Plátano, manzana, melocotón, ¿vale? Evitar siempre el aguacate, que es tóxico para los reptiles. Y luego también podemos apoyarle también con verduras, brócoli, calabacín, pepino, etc., ¿vale? Y podemos evitar también la lechuga, ¿vale? Porque es un vegetal que no aporta casi nada y es bastante grasa, así que en principio evitaríamos la lechuga. Con todo esto, más una suplementación básica de minerales y calcio que ayuden a la metabolización del calcio junto con la luz fruta violeta, en principio tendríamos una calidad de vida perfecta para cualquier tipo de reptil como una iguana. Bueno, os voy a comentar brevemente las ventajas de castrar a una hembra, en este caso de iguana, ¿vale? Si no la vamos a tener en pareja, con la posibilidad de tener crías, es decir, de criarlas, de reproducirla, es bastante ventajoso, pues eso, castrarla. ¿Por qué? Bueno, aunque tenga una calidad de vida buena y sus nutrientes básicos estén cubiertos, es muy posible que por la gran cantidad de huevos que desarrollan, a la hora de la deposición de esos huevos infértiles, puesto que no han sido fecundados por un macho, queden retenidos. ¿Por qué puede pasar esto? Pues bueno, un déficit de calcio en la dieta que impide la contracción muscular para la deposición de los huevos, o simplemente porque la gran cantidad de huevos o alguna mala posición de un huevo queda una retención. Una detención de huevos es algo muy serio que puede desencadenar en la muerte de un animal. Entonces, en este caso el propietario ha decidido este tipo de castración, pues porque no la tiene sola, ¿vale? No quiere criar con ella, y para evitar que año tras año cambie su actitud, su desarrollo hormonal, etc., pues la ha castrado, porque además ha solo haber otro problema. Cuando entra en la época de reproducción, las hormonas suben, y en este caso las iguanas se vuelven mucho más agresivas, mucho más territoriales, marcan territorio, dan coletazos, castrándola, además de evitar esta retención de huevos que os comentaba, evitamos esa territorialidad y esa agresividad por parte del animal. Y nada, la operación es bastante sencillita, es una incisión ventral, por donde se acera el ovario, y a todos los folículos, se retiran, y se lo van a cerrar, y en dos días está normal. En este caso es una hembra, la que vamos a castrar. Castar machos en reptiles también es algo interesante, si no lo vas a utilizar de nuevo para criar, porque los machos en la época de reproducción suben sus niveles de testosterona, y otras hormonas, y se vuelven mucho más agresivos y territoriales. Entonces, al castrar el ejemplar, pasados unos meses en los que los niveles normales bajan, pues el año siguiente, en la época reproductiva, no tendría este comportamiento de buscar una hembra, de buscar su territorio, etc. Entonces evitaríamos el marcaje, los coletazos, en este caso pocos niiguanas, mordiscos, etc.